hola qué tal cómo estás hoy traigo una secuencia un poco compleja primero porque es un poco larga y además se tiene que unir a otra secuencia pero también porque choca un poco con nuestra nuestras creencias de que el pasado no se puede modificar pues bien buenas noticias si se puede modificar porque el pasado igual que presente perdón igual que el futuro no existe sólo existe el presente entonces el doctor raboboy nos enseña basándonos en el presente modificar el pasado para transportarlo al futuro de una forma correcta y perfecta en la norma en esta secuencia lo que hace es que en ajustar los eventos pasados a través de esta secuencia que te la voy a decir aquí es un poco larga por eso la tengo que mirar es 2 8 9 1 4 8 0 1 8 9 0 4 9 8 consiste en el hecho de que ajustas los eventos pasados a través de esta secuencia y modificas el presente es decir las consecuencias que tiene en tu presente aquel evento pasado después de que has trabajado con esta secuencia te enfocas en la secuencia 9 1 4 3 1 2 8 9 y así obtendrás el resultado que precisas la modificación de ese resultado que te está trayendo del pasado al presente unas consecuencias modificas aquí las consecuencias y para el futuro ya no existen de acuerdo bien ahora vas a ver una diapositiva con estas dos secuencias pero sé que es difícil bueno en nuestro curso de regeneración de órganos trabajamos con ellas y aprendemos esa técnica de modificar el pasado con él para traerlo al presente sin consecuencias y enfocarnos en el futuro en un futuro en un futuro en la norma si te resulta complicado este concepto en ese curso como te digo puedes aprender esto y mucho más de una forma más profunda y potente bueno sin más te dejo con las secuencias recuerda para ajustar eventos pasados eliminar las consecuencias y enfocar ese presente más en la norma y proyectarlo hacia el futuro utilizamos estas dos secuencias de acuerdo bien si te ha gustado por favor dale me gusta a este vídeo y compártelo con todas las personas que creas que le pueden interesar y además te recuerdo que te puedes unir a nuestro canal ya puedes ser miembro de nuestro canal y aprender esto y mucho más de una forma divertida y fácil con vídeos y otras otros privilegios que tienen los miembros de nuestro canal básico premium y oro te espero